qué onda proto que andas haciendo pues nada aquí buscando una tarjeta de vídeo que tenga en verdad buen costo-beneficio para este 2019 porque bueno tengo la rtx 20 80 ti por aquí pero bueno está algo excesiva de precio tengo la 20 80 que aún así no llega tengo la 20 70 no quiero usar tarjetas de vídeo de generaciones pasadas que es una 10 70 10 50 ti así que pues en verdad no puedo encontrar una que tenga buen costo-beneficio y esa qué te parece a caray cómo aparece esa tarjeta de vídeo ahí la rtx 20 60 ok vamos a ver vamos a conocer esta tarjeta de vídeo para ver si en verdad ahora sí tienen buen costo-beneficio estas nuevas rtx por fin tenemos una tarjeta de vídeo que no es de súper gama alta y tiene todas las tecnologías de las nuevas rtx y esta 20 60 esta nueva tarjeta de vídeo que se viene a colocar como su antecesora la 10 60 en una gama donde es muy comprada porque si bueno la gtx 10 60 salió hace dos años y medio salió en julio del 2016 esta se posicionó por estos dos años como una de las tarjetas de vídeo más vendidas y más usadas por los jugadores por lo tanto viene esta la sucesora la rtx 20 60 para ver si puede cubrir exactamente ese mismo segmento pero con la nueva tecnología de touring porque esta vamos a encontrar que tiene el nuevo chip gráfico tu 106 este chip gráfico que contiene todo lo nuevo de ray tracing y tiene lo nuevo de dl ss que bueno actualmente no están encontrados los videojuegos todavía pero que más adelante vamos a escuchar mucho acerca de ello anteriormente la gtx 1060 era la gp 106 que ya dejamos completamente de lado pero nos quedamos con la nomenclatura 106 ok pero bueno ya hablando de especificaciones quiero entrar más a detalle así que vamos a conocer a profundidad esta rtx 20 60 antes que nada pues vamos a conocer físicamente esta tarjeta de vídeo la rtx 20 60 está la funders edition vamos a encontrar el mismo diseño que su hermanas o que sus hermanas mayores la 20 70 20 80 y 20 80 ti vamos a encontrar metal a todo su alrededor vamos a ver este diseño único que tiene y esto cromado se me hace la verdad bastante lindo la verdad se ve bastante bien vamos a encontrar pues todo el disipador de un lado a otro que ya no es blower o sea ya no avienta el aire directamente sino que tiene sus dos ventiladores para que estos hagan el trabajo pero bueno vamos pasando a cosas más en específico que son las especificaciones algo redundante de todas las 20 60 porque bueno en específico esta la funders edition pues tiene ciertas velocidades y todo pero la mayoría comparte ok vamos a ver que esta tarjeta de vídeo tiene únicamente una velocidad de 1680 megahertz en su modalidad turbo vamos a comparar la 1708 contra la 1060 y 1683 contra la 1070 pero aquí quiero hacerles una pregunta a todos ustedes creen que sean muy relevantes las velocidades pero bueno yo tampoco creo que es muy relevante la velocidad del gpu sino más más relevante el poder bruto que tiene este y hablando de poder bruto vamos a hablar sobre los cuda cores esta tarjeta de vídeo la rtx 20 60 ya va a tener 1920 cuda cores contra los 1280 que tenía la 1060 y 1920 que tenía la 1070 ok vamos a ver que tiene una interfaz de memoria de 192 bits al igual que la 1060 y vamos a encontrar que tiene menor que de 256 bits de la 1070 pero vamos a encontrar un ancho de memoria de 333 336 gigabits por segundo pero contra 192 contra 105 perdón 256 y llegáis por segundo ya me han trabado tanta información tan bonita tan preciosa de estas tarjetas de vídeo pero que al final de cuentas éstas si nos habla mucho más de esta tarjeta de vídeo que es lo que nos interesa saber también vamos a encontrar que esta tarjeta de vídeo tiene 30 rt cores y va a encontrar 5 gris pero estos pues no podemos compararla contra la 1060 o la 1070 estamos de acuerdo porque pues estas son especificaciones directas de esta ahora vámonos con los conectores los conectores de esta tarjeta de vídeo vamos a encontrar un db y de dual link en la parte superior vamos a encontrar un display port un hdmi y vamos a encontrar otro display por por acá también vamos a encontrar un usb yo la verdad en los conectores creo que pues ya no necesitamos ninguno más ustedes creen que sí porque la verdad tenemos muchos al igual que ustedes creo que son más que suficientes y el usb tipo c que tenemos por aquí pues nos va a ayudar para la realidad virtual conectándolo junto con el hdmi pero pues bueno aunque no sé en la verdad nunca son suficientes los conectores para tener múltiples de pantallas conectadas a la tarjeta de vídeo pero bueno vamos continuando allá en la otra parte del estudio para seguir sabiendo más de esta rtx 2060 ya que conocimos a profundidad esta rtx 2060 ahora vámonos a algo más importante que es como hicimos las pruebas y las pruebas en sí mismo así que vamos vamos a conocer completamente el setup que utilizamos para hacer las pruebas de esta rtx y la de sus competidoras tengo aquí las tarjetas de vídeo que utilizamos en esta ocasión y pues obviamente la rtx 2060 founders edition la puse contra la gtx 1060 de 6 gigas strix gaming de la marca asus y utilicé también de la marca asus la gtx 1070 esta es la dual ok que bueno ya es muy conocida y les digo específicamente cuáles utilizamos para que ustedes sepan las velocidades a las que trabajan cada una de ellas y todo este show ok pero bueno el equipo pues va a ser el que tenemos por acá que es mi computadora que es el cori 99900k en su modalidad de stock no está overclockado ni nada por el estilo está montado en la tarjeta madre z370 e gaming de la marca asus vamos a ver que tenemos 32 gigas de memoria ram esta es gskill trident z rgb a 3200 megahertz seteadas aunque son de 3600 las tengo 3200 pero bueno vamos a ver que lo demás no es tan importante pero pues tengo un experimento líquido el gabinete una fuente de poder ahí de 850 watts y creo que no está relevante eso así que vamos ahora sí a lo importante que son las pruebas los voy a dejar completamente solitos a ustedes para que hagan el análisis completo de la diferencia de cada uno de los videojuegos que les traigo a continuación y Gracias por ver el video. 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 No quiero perjudicar en lo absoluto su criterio acerca de las pruebas porque las dejamos súper claras, ponemos una al lado del otro, para que tú sepas a la perfección su rendimiento. ¿Ok? Entonces, tú ya sacaste tu conclusión, tú ya viste qué onda acerca de esta tarjeta de video, dónde se está posicionando, dónde la verdad va bastante bien, pero no quiero hablar mucho de eso, sino hasta yo dar únicamente una conclusión final. Pero lo que sí quiero hablar es de su costo. Esta tarjeta de video en la edición Founders Edition va a costar $349 dólares americanos, lo que se traduce directamente a $7,000 pesos mexicanos. Obviamente, estos costos pueden variar muchísimo también en las otras gamas, en las que venga de Asus, de Gigabyte, de cualquier marca, de MSI y demás, de cualquier marca, pues puede variar mucho su costo. Pero esta, la Founders Edition, que normalmente es de las más altas, es de $349 dólares. O sea que podemos verla un poco más barata. Que llegue aquí a México, en un costo de $7,000 pesos mexicanos, la verdad, me hace recuperar toda esa fe por las nuevas RTX con sus nuevas tecnologías. ¿Por qué me hace recuperar? Porque, bueno, al final de cuentas, para querer tener tecnologías como DLSS o el Ray Tracing, ustedes lo veían inalcanzable con una 2080 Ti, que pues llegó costando arriba de los $1,000 dólares. Y esto, pues muchas veces tuvo un impacto, ¿no? Muchas veces. La mayoría de las veces que hablábamos tuvo un impacto muy negativo en muchas de las personas, pero ahora sí tenemos algo completamente alcanzable. Eso es lo que me gustó mucho. Pero aquí también quiero traer al contexto la GTX 1060. Cuando salió, tenía un costo de $299 dólares americanos. Por lo tanto, no estamos tan separados como ocurrió con sus gamas mayores, como la 2080 Ti, que sí se separó muchísimo el costo contra la 1080 Ti cuando salió al mercado. Entonces, pues tenemos ya el costo, tenemos ya las pruebas de rendimiento. Quiero que ustedes mismos hagan su criterio, que el por qué nosotros hacemos esto así es porque nos gusta que ustedes aprendan y ustedes investiguen también más allá de lo único que les mostramos. Porque al final de cuentas somos muy transparentes y aunque Nvidia nos envíe la tarjeta de video, obviamente vamos a hablar con toda la verdad acerca de las pruebas y se las mostramos en tiempo real para que no haya ninguna confusión de ¡Ay! Les puse esto y el otro, ¿verdad? Así que ustedes creen su propio criterio, pero sí quiero dar uno que yo creé a partir de todo lo que yo hice, que puede ser muy diferente y respetable los que ustedes estén pensando, ¿ok? Pero bueno, lo que yo pienso es de que afortunadamente esta RTX 2060 sí va a ser la sucesora de la 1060, teniendo un rendimiento mayor como una 1070, que es lo que normalmente buscábamos y de costo está correcto. Y de costo está bien, aunque bueno, preferible que hubiera salido 299, pero pues tenemos que pensar en la inflación de costos y todo lo que está pasando alrededor del mundo acerca de componentes de computadora. Entonces, vemos esto que al final de cuentas yo estoy 100% seguro que sí va a ser la sucesora, que sí va a darnos un buen rendimiento y vemos también cómo nos funcionó con el Ray Tracing, que bueno, nos quita la mitad de rendimiento por ese lado el Ray Tracing, pero ya es jugable con esta RTX 2060, o sea, ya tenemos alcanzable el mundo de las nuevas tecnologías con una solución a un costo que está bien. Ok, pero bueno, al final de cuentas quiero que ustedes hagan su criterio, no se dejen de llevar únicamente por lo que yo les digo, sino que vean todo el panorama que les mostré el día de hoy. Y eso es todo, ahora sí, eso es todo de esta nueva RTX 2060. Les recuerdo que tengo las revisiones de todas las demás tarjetas RTX para que vayan en este mismo instante y las verifiquen y sepan también de todo lo que estaba hablando mientras estuve haciendo este video. Ok, también les recomiendo que nos sigan en todas y cada una de nuestras redes sociales, como también se suscriban al canal y activen las notificaciones con la campanita. En esta ocasión estuvo con ustedes su servidor Proto y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.